Boca loca, mentirosa al besar, mentirosa al hablar, desdeñosa Soy culpable, de lo que acontece, por consentirte todo, por haberte brindado entero el corazón Yo no puedo, ni siquiera mirarte, y menos reprocharte, el hacerme sufrir Boca loca, de mujer caprichidosa, aunque me vuelvas loco, te volveré a besar Soy culpable, de lo que acontece, por consentirte todo, por haberte brindado entero el corazón Yo no puedo, ni siquiera mirarte, y menos reprocharte, el hacerme sufrir Boca loca, de mujer caprichidosa, aunque me vuelvas loco, te volveré a besar Poco a poco, tu de mi te alejas, y me dejas, sufriendo un dolor No es posible, que te quiera tanto, y que tú me pagues, con tu desamor Yo no puedo, dejar de quererte, no consigo, perder tu querer Si hoy te marchas, si hoy te marchas, yo no te detengo Sigue en tu camino, y que te vaya bien Que te vaya bien Y que tengas suerte, y que tengas suerte, y yo bien lo sé Moriré al perderte, ya perdí las esperanzas No hay remedio, no hay remedio Solo quiero corazón Que te vaya bien